Quiero saludar de una manera muy especial a mi hermano Nacho que está aquí por favor, bienvenido a My Brothers Mi saludo para ti Gerardo Chiquito ¡Hay un premio a la primera pareja de San Juan! ¡Vámonos a ver! ¡Hay un premio! ¡¿Quién se debe? ¿Quién se debe? ¿Quién se debe? La que buscaba la padre que la rumba y el dolor, la gente le diga el dolor, que cuando no deseo, todo el mundo va, que está diciendo es el mejor ¡Alcantins la pinta! ¡Vamos a tener cont produit! ¿Quién se debe? C Em haularte con una cima ¡Vamos para acá! Dando la circuita ¡Vamos para acá! ¿Quién se debe? C Y ¡Glove! Ataña inspiration a la carna ¿Con M în cobrșel 3 cuando Perrojame si lo vie în ochră De la peste ¡Te-a-văătul ddară! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!